Hola, que tal amigos de la comunidad de ASMR en español Bien, el día de hoy, pues, como saben, es noche de brujas Y, pues, casi siempre traigo historias o algo para contar Pero este año difícilmente pude crear algo, hacer algo para todos ustedes Porque creo yo que las historias ya no, pues, ya se me han terminado Y la verdad que para mí es muy, muy difícil Y, pues, traerles historias ya que En lo particular yo soy una persona que nunca le ha pasado absolutamente nada Y, pues, es muy, muy difícil para mí contarles algo Precisamente este video no tenía nada preparado Pero no quería dejarlo sin video en este... En esta noche de brujas Ahorita acaba de venir una historia Que propiamente yo no la viví Sin embargo, mis padres, en especial mi mamá Si la vivió Si la vivió Mi madre Incluso la vio Y... Básicamente por el año 2003 2004 Había un señor que la verdad desconozco su nombre Nunca lo había visto Y... Perdón si lo había visto Pero... Nunca le pregunté su nombre Esto era una persona Muy dedicada al trabajo Creo que no tenía... Tenía casa, pero... Solamente sobrevivía de... Pues, de pequeños trabajos Que hacía por aquí y por allá Por todos lados Y la verdad Eh... Ok Son las... 10 y 45 de la noche Cuando estoy grabando esto Y todavía hay mucha gente en la calle Pero bueno La historia básicamente es de este señor Que un día Iba a... Las... Iba a la tienda o... Algún lado de aquí cerca Y yo esa tarde Iba a la escuela Ya que... Era un jueves o un viernes No recuerdo bien Disculpen mi celular Un jueves o un viernes Cuando esta persona venía... A... Aquí con... Con nosotros Bueno, no con nosotros Sino más bien viajaba Iba a la tienda Iba hacia la tienda Disculpenme Mi celular Me hablaron Pero... Increíblemente Esa noche O esa tarde Yo iba a la escuela Y de pronto Recuerdo que mi madre En aquel entonces No existían celulares Llego de la escuela Era como las... Ya estaba oscureciendo Acababa de entrar El nuevo cambio de... De horario Aquí en México O... Precisamente en mi ciudad Y para las cinco y media Ya está... Relativamente... Obscuro Resulta que llego a mi casa Afortunadamente ese día Llegué tarde Llegué cuarenta minutos Después de mi hora de llegada Y resulta que mi madre Me comenta que estaban... Que iban incluso... A salir a buscarme Porque... Había pasado Una cosa Literalmente Sobre... La acera de mi casa O banqueta Como la conocemos Y resulta que un señor Se sentó En la acera de mi casa Y... Murió O sea... Literalmente Se recargó en mi casa En una de las paredes de mi casa Sobre la acera Y... Murió Murió de... Un paro fulminante Causas naturales Y... Había mucha gente Bueno, me platica mi madre Que había gente Por todos lados Había... Y... Había muchos vecinos Había bastante gente Y... Y... De pronto Llega mi madre Porque mi madre Trabajaba todo el día Y llegó Y vio que había mucha gente Y pensaba que me había pasado algo a mí Porque yo me quedaba todo el día Aquí en la casa Literalmente Y había muchos Policías Ambulancia Forense Y pensaba que me había pasado algo Pero... Pues... Lamentablemente Esta persona falleció Y... Posteriormente Mi madre Dice Que... Mis padres siempre Se han levantado Temprano Para ir a trabajar Y... Dice que Al ver Hacia la ventana Porque donde murió Esta persona Había... Hay una ventana La cual nos da Vista Hacia la calle Y un día Dice Eran como las 7 de la mañana 6 y media Cuando veo que Hay alguien recargado En la ventana Exactamente En el lugar Donde esta persona Fallece Pues resulta que Eh... Vea La silueta De esa persona Y... Dice Ok Puede ser el vecino Que vivía En la parte de enseguida De nosotros Ya que Era un señor Que fumaba mucho Por las mañanas Y... Se ponía Ya sea En su auto En... En la pared De su casa O incluso Hubo varias veces Que lo veíamos Enfrente de De nuestro árbol De árbol Porque teníamos un árbol Exactamente Enfrente De mi casa Y a veces Y a veces Se ponía Ahí a fumar O a... O andaba Barriendo Y pensaba Pensó mi mamá Porque yo no lo vi Que ahí Estaba Este señor Lo cual Lo cual No se le hizo Raro Y se metió A bañar Sale De bañarse Y pues Ya no ve Al señor Pasan los días Y vuelve a ver Absolutamente Perdón Vuelve a ver La misma cosa La misma silueta Parada En el mismo lugar Mi madre No sabía Qué hacer Ya se le hacía Mucho extraño Que no nada más Una vez Sino Para ese punto Ya habían sido Varias veces Lo que había visto Ya se le estaba Haciendo Muy muy raro De pronto Dice que Se armó De valor Y fue Directamente Hasta Hasta allá De ese lugar Dijo Voy a ver Qué es Lo que Lo que hay Detrás De la cortina Porque Tenemos Unas cortinas Que tapan La visibilidad De afuera Hacia adentro Y mi madre Dice Pues Qué raro Este señor Ya van Muchas veces Que está ahí parado Y pues No veo Que se mueva Mi madre Valiente Va Y abre Un poco La cortina Pero Al momento De abrirla Dice que No hay Absolutamente Nadie Que la verdad Digo Esto porque Me da un poco De Temor Contarlo Porque se me vino A mi mente Ahorita En este momento La verdad Que Se me da Un poco De miedo Pero Digo Porque Por lo regular Hay gente Que Dice ver Fantasmas Pero Esto es Un Una persona Que Literalmente Murió Fuera De mi casa Sobre la banqueta Y eso Eso es Créanme Que es Es Escalofriante Ahorita Que lo pienso Y Y Si me está Si me da Un poco De miedo Pero Hay que Terminar Esta Historia Después Ve A esta Persona O Ve Esa Silueta Y Mi mamá Empieza A Tomar Un poco De Le Empieza A dar Un poco De miedo Y En las Mañanas Cerraba Las cortinas Completamente Posteriormente Mi mamá Es muy Creyente De Brujería Y Esas Cosas Y Decí Tomar Agua Bendita Porque No era Dice que Fueron Muchas Veces Lo que Vio Una Sombra Exactamente Donde Murió Este Señor Y Dice Que Un día Se armó De valor Empezó A rociar Agua Bendita Por toda La casa Todos Los rincones De la casa Y De pronto Dejó De De ver Esa Silueta Porque Increíblemente Después De que Se asustó Vio O sea Veía Esa Silueta Cada No sé Cada Tres Días Cada Semana No sé No tenía Un Día Fijo Para ver Eso Y Pues Básicamente Esa fue La La Historia Que Se me Vino En este Momento A mi Cabeza Que la Verdad Si Me dio Un poco De miedo Al estarla Contando Porque ya Ni siquiera Me acordaba Y pues Yo creo Que por algo Pasan las Cosas Porque Porque Está Está difícil No tenía Una historia Que contar Y pues Creo yo Que Para este Halloween Muy poco Producido Ya que en el Anterior Video Pues si Tenía un poco Más de Producción De hecho Tengo Las velas Y todo Esto Pero Mi Habitación Es muy Pequeña Y no Puedo Poner Tantas Cosas Aquí Entonces Pues Decidí Grabar Este Video Para Para Ustedes Y ver Que es Lo que Opinaban De La verdad Que esto Me está Dando Un miedo Tremendo Pero No nos Rajamos No nos Rajamos Aquí Estamos Para Todos Ustedes Contando Esta Historia Y ya Para terminar El video Gente Quiero Recomendarles Mi Segunda Canal Mi Segundo Canal Es Donde Estoy Subiendo Gameplays Vienen Cambios Definitivamente Bastantes Cambios Y Ya subí Una Parte De Un Documental Mejor Dicho Ya subí Un Video De una Nueva Serie Que se Llama Archivos Se Me Fue El Nombre No Lo Puedo Creer Se Me Olvidó El Nombre Del Miedo Que Tengo Porque Si Está Archivos Clasificados Se Llama La La Serie Espero Y Les Guste El Canal Está En La Descripción O Solamente Búsquenme Como Ernexto HD Así Ya Señores Es Un Un Proyecto Que Ya Estaba Planeando Desde Hace Bastante Tiempo Eh Solamente Que No Había Encontrado La La Manera De De Acomodar Las Cosas Y Ya 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 Gracias a A Varios Tips Y cosas Que estaba Viendo Se Acomodó A lo Que yo Había Pensado Originalmente Ese Proyecto Tiene Para Crecer Mucho Mucho Más Mucho La Verdad Si Les Interesa Solamente Vayan A mi Canal Ernexto HD Así Ernexto Con X HD Y Van A Encontrar Muchos Más Cosas Pero Creo Que Por Hoy Es Todo Absolutamente Todo Por Hoy Y Creo Yo Que Nos Vemos En El Próximo Video Y Espero Y Les Haya Gustado Déjenme Saber Que Opinan En Los Comentarios Y Pues Nada Si Van A Pedir Dulces Esta Noche Asegúrense De Que La Persona Con La Que Van Sea Ella Porque Probablemente No Sea Ella Feliz Halloween A Todos Hasta La Próxima C T T T T Gracias.